Ahora están haciendo muchas actividades aquí, en los jardines de la Mediterránea y luego también lo que es muy bueno, que yo considero súper bueno, es que está muy separado la parte de hostelería, bares y eso, a la parte de parque que antes estaba muy junto, había mucha tierra, se ensuciaban los críos mucho de esta manera también si se cae, está acolchadito, ¿verdad? Si te cae no te hace daño Y también hay hierba También hay hierba Hay una sombra de hierba Exacto Tenemos más espacio para que se pongan los padres a vigilar a los niños Porque, por ejemplo, los nenes pueden estar fuera del vallado con la pelota los más mayores y ellos dentro, jugando a otras cosas Y bueno, con amigas de toda la vida del barrio que, claro, tienen hijos en otros colegios y si coincidimos, hablamos, los niños también se conocen ¿Y que conocen muchos amigos aquí o no? ¿Haces amigos cuando vienes? Sí ¿Te gusta venir aquí o no? Sí ¿Te gusta más ahora o antes? Ahora, sí